Antonio Suárez, comerciante del mercadito campesino, dio a conocer que los precios de los productos que traen a ofertar no han presentado ninguna variante en sus precios, pero que las ventas en esta temporada son bajas. Siempre estamos trayendo lo mismo, lo que es quequique, yuca, malanga, hingible, plátano, elote y el queso. Hay limones. ¿Cómo están los precios? El limón ahorita lo tenemos a 20, la malanga a 10, el quequique a 25. El plátano a 4. ¿Y qué es lo que más está vendiendo? El limón es el que está moviendo más ahorita. ¿Y las ventas cómo han estado? ¿Cómo han estado toda esta temporada? Hasta baja, baja, fíjate, las ventas. Como por el tiempo, el mal tiempo, fíjate, que los barcos no salen porque siempre nosotros de Cornayla los compra bastante, la gente también que mandamos por mayor. Y como no saliendo los barcos no podemos mandar, entonces los quedamos con la carga bastante. ¿Y qué hacen cuando... Perder, perder. ¿Y a dónde es que traen todos estos productos? Nosotros venimos de limón. ¿Y gastan mucho en transporte? El transporte, claro, gastamos en transporte. Venimos de noche, cuesta, este trabajo cuesta. ¿Usted le compra a la productora o usted mismo proba? Producimos y compramos también. ¿Usted es una invitación a la población? Claro, siempre seguimos esperando a la población. Siempre le agradecemos porque los compran bastante ellos, pero claro, como traemos hasta dos camionadas, no se vende todo. Traemos bastante. ¿Y qué hacen cuando los productos no se venden? Es que casi lo que sobra, a veces uno se lo lleva para los desperdicios de los animales. Por lo menos lo que es la yuca, que se pierde más la yuca, la malanga, eso lo volvemos a llevar. Pero por lo menos el que aquí se aguanta, el plátano se madura, la gente lo lleva maduro en todo.